todas chivaludas tu pata cuidame ese mañanero ah vi como quedo y yo solo lo traia por molestar no lo vayas a manchar pues si mucha ahorita sinceramente yo este ojo si lo siento bien caliente demasiado caliente por cierto buen provecho no hombre pero si me duele hasta sacarme los cheles bien y fíjense que yo quería pasar va y yo le dije al señor va mire maestro le iba a decir pero pues si y yo le dije mire se puede pasar no me dijo ahorita las avispas están enojadas y yo me quedé pero es que yo iba bien al suave y va a decir que yo bien bien un patito para adentro y como si como tres como tres me picaron cabal aquí casi aquí mismo donde pues si y entonces y cuando voy viendo a lo lejos me habla alguien va yo va de ver y el señor en una esquinita por allá escondido o sea de esta la casa al otro terreno casi para llegar a donde está para donde está el volado y que estás y que está haciendo aire ah me dijo es que es que yo yo con el humo me este me me trato de cubrir un poco algo así me de entender va ajá pero ahorita me dijo estas avispas están bien pero bien bravas me dijo y y y me salí me dijo me salí también me dijo para ir a traer el humo para poder tratar de calmarlas me dijo porque si andan bien enojadas ahorita y que le hacía y será que y será que le explicaron a los si es que si la regaló y con camarón la divo valiente vieja ahorita ya vos te dicen que sí si vos te dice que si yo te acompaño la ropa démosle vos también vos también pero todas vale damos le damos ahorita y si te quedas ahí tirada pues por la corrida que le han sacado yo no aguanto yo no aguanto otra corrida más bien aguantar yo agonizaba y yo sentía que yo corría yo no corría nada pero es lo mismo de la desesperación que yo traía ya no hay amistad ya me siento muy anciana y mire ven en la caminadora ahí hola y nada más bien un carro hoy la de quién será ahora está donde estará mi bajoncito solo este vídeo y ya dejamos de hablar tanto paja de verdad no puedo abrir muy bien el ojo no sé si me nota no se me nota pero si me duele no hace rato cuando pasó el julio con me pegaron como 15 avispas a la cabeza se me siente el pelotero pero solo pasa una minuta y se quita el dolor y ahorita el dolor como que solo que esto como que me cuesta cerrarlo esta perro nombre pero ahorita quiere y quiere y mira yo quiero puedo agarrar más fresco ahorita ahorita es de tener pero ahorita es de tener valor para poder tener valor para poder realmente realmente yo creo que conozco el que valiente la alejandra alejandra si mi respeto alejandra hoy si te has lucido como camarógrafo de verdad y te aseguro que si te decimos alejandra no tenés valor vos demostras que tenés valor de ir con la gladi te lo aseguro si pero yo la voy a dejar perdida la gladi no la gladi no le tiene miedo la gladi no corre la gladi no les tiene miedo hija yo salvo la gladi pero en esta ocasión andate y la esquina yo también le digo lo mismo siempre he tenido de todo no la gladi no les tiene miedo yo no sé si es de los momentos de la corrida pero si si estoy encontrando rica esta la horchata la hora que la ves y le aseguro que le da la vez y la va a encontrar riquísima cuéntenme la historia de la mona que no sé cómo estuvo quién la vio la mona yo 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 es que nosotros estamos ahí verdad primero yo quiero contar que no me dejaron hablar vale la cosa pues nosotros estábamos ahí haciendo la fila supuestamente porque aquellos cuatro iban bien serenos o sea bien tranquilos y de la nada sale julio y nosotros nos fuimos a rincón con la ayuda de allá pasó primero pasó la avi pasó la norma y toda la cosa después pasó la mona y empezó la mona a sentir al suelo ya el último falso aquí está así como todo primero pero como cuántas estaba a los locos es que no se van vaya aunque más de que ella se quedó de último de todos pasaron julio seguramente el último fui yo ya tuviste previamente pero ya yo digamos que yo iba a decir solo va y cuando volviendo tirada haciendo gran por la cámara la garro del brazo le hacía así no yo 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 iba después de ustedes yo fui el último y así yo dentro de esa casita con el maestro como con 2000 avispas me quedado como 23 minutos entonces entonces pero yo fui el último pero ya que la mona ha estado por ella escondida es otra cosa tal vez es que yo no he visto nadie en el camino hasta yo no sé si que pero yo me acuerdo que ya llegando al falso último vi que el diablo te traía del brazo vaya y usted corre y se van a acabar a la mona lejos porque no quiere correr pero mire lo que sí me ha quedado claro que las abejas son veloces si yo venía como a 100 kilómetros por hora corriendo y bajosada delante de mí venían no en la cabeza me buscaban si aquí por el sombrero que escuchaba como 100 a este lado 100 al otro lado y yo tapándome así y nada yo también deje el sombrero ya hasta que llegué a la caca y empiezo a revolcarme todo con el sombrero porque dije que me venía echando humo dije me venía echando pero no se iban entonces empezó a salir con el sombrero alejandra me te te le dije yo cuando vi que teníamos yo te salve yo te dije yo te dije yo te dije ahí hay tierra la que te va a picar que anda y te sigue y te sigue y no te digo que gire me pasa yo en un gran sacero con el pecho pues yo me devane en un montón de serrinde con la casa me devane y me puso así la cachucha y me pico así la cachucha no yo sí porque yo me traje el humo para todos ustedes porque igual lo había tirado tirado ya mire si yo cuando miraba yo miré el gran enjambre afuera de esa casita y yo dije ay dios mío socórrame aquí por favor porque yo sabía lo que me esperaba salir yo sabía que no me iban a dejar pero dije mi misión es llegar hasta allá donde están los demás que era hasta aquí va a estar la casa del señor no es que yo venía la última papa si mire yo me quedé después de que todos ustedes corrieron con julio primero y todo y que se hizo el grande yo me quedé como mínimo dos minutos encerrado con el maestro adentro y yo me lo espantaba me hacía así no dije yo de aquí porque ya me había ya me habían picado como dos ya sentían el tufito porque hasta a mí me llegó el olor a la consoña cuando matan la primera al matarlas no no es que no es que es que no es que una mate media vez le pique le piquen y le dejan ya ir a la cosita ya ahí se siente el olor suelta en el olor pero siente rico yo siento rico al parque al rascarme mi madre me la pique le pique le pique le pique le pique la tática le digo como ellos están en la fila lo apartemos nosotros ellos se van a ir los que vamos de último para pasar nosotros le pique la comida y nos pique la comida y nos quedamos de último para pasar nosotros lee mi madre está parada Nos pegaron una sofocada Ahí es el charral Viste como le mira